Fue una reunión, un acercamiento que tuvimos para ver el tema del aumento salarial. Realmente no tuvimos acuerdos porque era informativo, más que todo, así lo sentimos nosotros. Fui claro en que al día de hoy lo que tenemos es un acuerdo, lleva el trámite de todos los acuerdos, y al día de hoy no tenemos ninguna indicación contraria al día de hoy. Recordemos que tenemos el presidente ejecutivo iniciando, y realmente el prestado son dos días, hoy es un tercer día.